He llevado esta carga en gran soledad Más no fui creado para solo andar Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar Oigo tu voz, me rindo a tus pies Te necesito Dios Corro a mi Padre, corro a mi hogar Solo en sus brazos está mi lugar Me envuelve su gracia, me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Enviaste a tu Hijo por mi redención Su sangre fue el precio de mi salvación Y me acercaste a tu corazón Cuán grande amor, sin comparación Te necesito Dios Corro a mi Padre, corro a mi hogar Solo en sus brazos está mi lugar Me envuelve su gracia, me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Oh, 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 oh Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.